Nos vamos a ir al interior de la provincia de Los Riojas. Allí la universidad está llevando adelante un proyecto que tiene que ver con el rescate de la producción de los objetos artesanales. Este proyecto está dirigido por la docente Paula Pina Márquez, con quien vamos a charlar en un segundo. Pero primero veamos el informe y luego charlamos con la docente. Queríamos crear una base de datos que nos permita rescatar y revalorizar las técnicas tradicionales y ancestrales fundamental para el patrimonio cultural de la provincia. Nos propusimos llevar adelante este proyecto para conocer el universo de objetos folclóricos artesanales que se elaboraron en La Rioja durante los siglos XIX, XX y lo que va de la actual. Muchos de los objetos artesanales están hoy fuera de la provincia como parte de las colecciones de instituciones nacionales a las que normalmente no tenemos acceso. Estamos recorriendo localidades paradigmáticas de La Rioja en materia de artesanías para registrar las piezas existentes y los artesanos que las realizan. De esta manera, todo el acervo cultural riojano estará disponible para que lo conozcan no solo a expertos, sino a la sociedad local, nacional e internacional. Bueno, luego del informe nos encontramos con la docente a cargo de la investigación, la profesora Paula Pina Márquez. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Bienvenida. Gracias. Comentame, ¿cómo se llama el proyecto y cuál es el equipo que lo constituye? El proyecto se llama Caracterización Estética, Técnica y Productiva de los Objetos Artesanales desde el siglo XIX a la actualidad y el equipo es interdisciplinario. Es un equipo que está conformado por arqueólogos, por contadores, abogados y estudiantes de distintas carreras, entre ellos, gente de la Tecnicatura en Historia, estudiantes de Arquitectura. Es muy interesante la conformación. Está bien. Contame, ¿qué fue lo que vieron o cuál fue lo que observaron ustedes como para empezar este proyecto, las actividades y la acción que después hicieron? Bien, el objeto de estudio, digamos, que es las artesanías, se viene desarrollando desde hace varios años, pero en esta investigación puntual lo que nos interesaba era registrar los objetos artesanales de los museos, sobre todo, y de tenedores particulares, ya que habíamos observado que no hay bibliografía o documentación disponible de madenera masiva en La Rioja, entonces ese fue el objetivo fundamental, y poder finalizar en un catálogo de estas producciones artesanales. Es importante lo que acabas de decir porque el registro es importante de todas estas cosas. Sí, lo que nos pasaba es que hay mucho material, pero que no está, digamos, registrado, como te decía, de manera certera, donde nosotros tenemos un registro que se ha hecho, desde una documentación fotográfica, hasta un fichaje, una ficha compleja, digamos, en el sentido de que tiene como tres ítems, un primero que es todo lo que es localización y datación de fechas, otra segunda caracterización en técnicas y materiales, y otra tercera que caracteriza la cuestión estética de las artesanías, sobre todo para permitirnos tener una base de datos, a la que podamos acceder desde distintos puntos, y que por otra parte también tengamos un reservorio para posibles diseños futuros, siempre manteniendo las raíces. ¿Por qué es importante rescatar todo esto? Bueno, la idea del rescate y la puesta en valor, porque vienen de la mano, es que estas técnicas, que se están, algún, este registro te permite saber cuáles están perdiendo, cuáles siguen haciéndose y cuáles están en peligro de extinción. Entonces, lo que nosotros hacemos es esto, el rescate quiere decir capacitar a la gente en esa técnica que se está perdiendo en el mismo lugar que se realizaba con las mismas técnicas y ponerlo en valor a través de la difusión, para que se conozca en la provincia y en el país lo que se está haciendo, pero también ponerlo en valor en el sentido de pensar que la artesanía puede ser una posibilidad de desarrollo de la gente en su lugar. Y cuando digo desarrollo, no quiero decir solo pensar en una cuestión romántica de lo que se hacía, sino que puede ser un factor económico interesante en las economías regionales. Claro, a eso quería llegar. ¿Cómo se vincula esto con el estancamiento de las economías regionales? Bueno, yo creo que en nuestro país ha pasado en todos lados, pero acá en La Rioja se puede visualizar más desde los años 70 hasta ahora y quizá antes, la emigración hacia las cabeceras departamentales, hacia la ciudad de La Rioja y muchas veces hacia Buenos Aires. Esto me parece que tiene que ver con las posibilidades de calidad de vida que te ofrece la ciudad, digamos. En el caso de Tuani, por ejemplo, que es uno de los lugares donde nosotros hicimos nuestra intervención, la gente no tiene un médico, no hay luz, por ejemplo, cosas que para nosotros acá son muy normales. Entonces creo que no es solo la cuestión productiva el hecho que provoca la emigración, sino todo esto que te mencionaba anteriormente. Nuestra idea es esta, de que la gente pueda quedarse a partir de que la artesanía forme parte de un circuito productivo que realmente funcione, que incluya no solamente el rescate, sino la producción y también un acompañamiento en la distribución y en la compra de estos productos artesanales. ¿La mayoría de estas producciones vienen de mujeres o no? Bueno, nosotros estamos trabajando en varias, o sea, todas las artesanías tradicionales en este registro. Es decir, la platería, la cestería, la cerámica, la madera, el cuero y el tejido. No recuerdo, pero creo que te dije cestería. Y también depende el material y la técnica, hay diversidad de actores. En el tejido, por ejemplo, trabajan en su mayoría mujeres, pero muchas veces hay parte del proceso que lo realizan los hombres. Por ejemplo, cuando las mujeres se van poniendo más grandes y no pueden hacer fuerza en el telar, los hijos tejen. Entonces, las mujeres hacen el diseño del tejido y los hijos tejen. La cestería, depende del material, trabajan hombres o mujeres. Digamos que es bastante variado, por ejemplo, la platería era más de hombres. Para cerrar, Paula, ¿qué importancia tiene tener un patrimonio de estos objetos y cómo se vincula con el mercado artesanal de la provincia? Bueno, este trabajo que nosotros venimos realizando, más allá de que es una investigación de la universidad, siempre se hacen en conjunto con los actores involucrados. Por ejemplo, se trabajó con el mercado artesanal en todo lo que son las acciones de rescate y puesta en valor. Y de manera permanente se hacen las actividades de transferencia porque es un actor muy importante el mercado artesanal, uno de los pocos mercados de la nación que compra los productos tradicionales. Y eso ha hecho que en nuestra provincia las artesanías tradicionales pervivan y se sigan haciendo. Tenemos una ley de artesanía, eso para otra vez lo podemos charlar porque también ha sido importante para el rescate. Y por otro lado, también las otras instituciones como el Museo Folclórico y el Instituto Nacional de Antropología, el Fondo Nacional de las Artes, en donde nosotros hemos hecho algunos de los registros de estas piezas. Importantísimo el laburo que están haciendo. Y a nosotros nos encanta. Y es importante en tanto y en cuanto se sostenga en el tiempo y que toda esta información que nosotros estamos recabando y registrando no quede en una biblioteca, sino que sea material de consulta para otras acciones. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Es muy importante que la universidad llegue hasta esos lugares. Y bueno, te vamos a estar molestando otra vez para que vengas y nos cuentes con respecto a las leyes que estás hablando. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya seguimos con más Conciencia Rizocana. Gracias. 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 Gracias.